No te vas a salir con la tuya. Te amo. Si sabes que en la vida nada es gratis, ¿verdad? Que todo tiene un precio. Tú, tú eres el precio. Si te vas, no voltees. Vete. ¿Qué haces aquí? Lo mejor para usted está por venir. ¿Qué haces aquí? Lo voy a hacer solo porque te amo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?